así que el agua en el agua así que bueno vamos a ver qué pasa si el lugar es hermoso, está muy bueno, así que bueno, bueno, saludos, es de general la valle, tremendo como metió agua, así que bueno, vamos a darle al aguante acá, un rato más, acá en la valle, a full, a full el agua que metió, bueno, vamos a ver qué onda, saludos y bueno, ahí está el piquito, así que no le aguantan la mano, cuidando de la valla ¿Hasta? ¿Hasta? ¿Qué? ¿Fuadas? Bueno, ahí no tenía nada, está todo. ¿Hasta la precisión? ¡Suscríbete al canal!